La la lo le lo le la 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 lo la 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 Pasando el tiempo con un gran corredor Y una marquesa le dio su amor Y al esperar se queda un rebello Con gran desversión lo abandonó Y la vida se le miraba en la arena esta canción Quiero vivir esta pura río Nunca, nunca se amarte de ti Guadalupe, como ciudadano Que yo te entrego al morir Reza por mi, reza por mi todito A la firme de los aviones Solo un desvizo en la vida Quien me dieron a jugar Que yo te entrego al morir 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 ¡Viva la primera! ¡Viva la primera! ¡Viva la primera!